El francés Julien Alain Fitt, con un brillante ataque a 13 kilómetros de meta, logró la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia. Tras un gran descenso, manejaron la renta para jugar el triunfo y el amarillo. Finalmente el pelotón a tan solo dos segundos, pero suficientes para que Alain Fitt vuelva a la situación similar a la del 2019, liderando la carrera. A falta de 70 kilómetros, los equipos importantes como Jumbo y Neos, pusieron a trabajar para tomar el control de la carrera. Algunos favoritos tuvieron problemas de diversa índole, Martínez se cayó en una mala curva y se dio tiempo. Valverde tuvo que cambiar la bici con Olivane atrás un pinchazo, aunque después pudo conectar y frenaron a Dumont. Alain Fitt aprovechó la ocasión para montar una fuga para llevarse el triunfo, arrebatándole la malión amarillo a Christoph. El ecuatoriano Richard Carapaz se ubicó en el puesto número 20, sigue en ascenso. En la clasificación general está en el noveno lugar, se va perfilando para estar en el top ten de la carrera.